Y así vamos a encontrarnos también con lo que sería el fenómeno del dolor frente a diferentes estímulos. Nosotros podemos percibir el dolor de diferente forma y por diferentes agentes que pueden ser virus, bacterias, pueden ser sustancias químicas, pueden ser objetos físicos, pueden generar traumas y todo ello va a llevar la información hasta el cerebro para ser interpretada. De tal manera que dentro de las estrategias para controlar el dolor, obviamente uno de los pilares fundamentales para aliviar el dolor tiene que ver con los mecanismos de comunicación nervioso que hay en nuestro cuerpo. Si nosotros logramos de alguna manera afectar los mecanismos de comunicación de nuestros tejidos con el sistema nervioso, en esa justa medida lograremos aliviar la sensación de dolor. Por eso es que tenemos para el tipo de dolor clásico dos grandes grupos de fármacos. Unos que actúan a nivel central y otros que actúan a nivel periférico. Los que actúan a nivel central son esos fármacos que los usamos solo en algunos casos de alta intensidad de dolor, pueden ser los opiáceos, perdón, y los que utilizamos clásicamente el día a día son los aines que obviamente actúan a nivel periférico. Lo que hacen es afectar el mecanismo de comunicación del tejido con lo que sería la fibra nerviosa. Así que trabajan más en el sitio donde se está produciendo el dolor y los opiáceos actúan en el sitio donde el dolor se interpreta. Por eso es que ahí viene el gran peligro de los opiáceos, porque los opiáceos generan obviamente unas sensaciones que cuando el dolor no justifica utilizar el opiáceo, aparece algo que puede ser muy peligroso. Si yo elijo un opiáceo y no tengo un dolor de alta intensidad, sucede algo que puede ser contraproducente. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser eso contraproducente? Sí, pero me vuelvo adicto ¿por qué? Doctor, ¿qué cosa no le gusta a usted? ¿Qué comida no le gusta? Decir, no, eso no, está en el menú, no, prefiero no comer. ¿Qué cosa, doctor? Ya, 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 miren, miren, ok, vamos a elegir una mesa al azar, aquí doctora, dígame doctora, ¿qué cosa dice usted? No, 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 si alguien, un amigo, un amigo, le invita a cenar y es un lugar donde solo hacen esa comida que me va a decir, usted dice, no, yo paso, marisco, y algunos dijeron, ah, qué bárbara, cómo no le van a gustar los mariscos, sí, es como que, no sé, es como que se van al mar, a un restaurante de la playa y piden pollo, sí, pues, o sea, la doctora sería así, doctora, si va al mar, ¿qué pide? Ahí está, lo que pasa es que yo le hablé a la doctora antes y le dije que ese ejemplo le iba a poner, gracias, doctora, perfecto. Entonces, si la doctora no le gustan los mariscos, ¿la doctora se va a volver adicta a los mariscos? ¿Ah? No, ¿verdad? Tiene que haber algo por medio para que me vuelva adicto, ¿qué cosa tiene que ser ese algo? Para que, para que me vuelva adicto, me tiene que gustar, ¿y qué pueden hacer los opiáceos que haga que me guste? Que producen placer, euforia, y si la sensación de dolor es de este nivel, y yo utilizo un opiáceo de este nivel, ¿ahí qué obtengo? Se me quita el dolor, pero tengo euforia, alegría, placer, y ahí empieza la adicción. Si mi dolor es tan intenso como de una fractura o de un trauma intenso, obviamente no hay cabida para el placer en ese tipo de casos, porque la mejor manera de mandar un opiáceo es con dosis baja continuada o una dosis alta que paulatinamente se disminuya. Ese es el protocolo del manejo de los opiáceos.